El día que te fuiste, de acuerdo me dijiste que pronto ibas a volver, y aquí te sigo esperando siempre con mi amor sincero, como la primera vez Mis amigos me dijeron que con otro amor te vieron olvidando lo de ayer, no les creo y se los digo ya vuelve otra vez conmigo, no seas ingrata mujer Sabes bien que estoy sufriendo, desde el día en que tú te fuiste es que yo me enamore, como la primera vez y tú no me comprendiste Sabes bien que estoy sufriendo, desde el día en que tú te fuiste es que yo me equivoqué, como la primera vez porque nunca me quisiste Sabes bien que estoy sufriendo, desde el día en que tú te fuiste es que yo me enamoré, como la primera vez Sabes bien que estoy sufriendo, desde el día en que tú te fuiste es que yo me equivoco, como la primera vez porque nunca me quisiste que yo me enamoré, como la primera vez no me enamoré, como la primera vez a la primera vez